expertos para enfrentar el abuso sexual infantil. Trece minutos faltan para las ocho de la mañana. Hemos hablado tanto del uso de las bicicletas en nuestro país. Bueno, al parecer la gente empezó a convencerse de lo positivo que es utilizarlas. Un estudio reveló el explosivo aumento del uso de la bicicleta en nuestro país. Ha aumentado del orden del 20% desde el 2005. No solo hace bien para la salud. Es más, transitan en vías congestionadas como Santiago. También ayuda al bolsillo. Porque me aburrí el metro y está en Santiago todo lleno. Sin el taco, sin el estrés, sin pelear con nadie, sin estar apretado. Trece minutos a todos lados. Los santiaguinos le sacan el jugo a las ciclovías. Esta maquinita comprueba que hay más pedaleros que antes. Pasa uno y lo va sumando. Lo que queremos representar es un pulso respecto al comportamiento de la demanda de la bicicleta. ¿Cuánta gente está pasando por determinados puntos? Están contando bicicletas desde octubre. En tres ciclovías y en dos horarios. De 7 a 10 de la mañana y de 18 a 21 horas. El resultado. En Pocuro pasaron 894 bicicletas en la mañana y 1.278 de la tarde. En Antonio Varas, 620 y 761. Y en Andrés Bello, 588 y 782. En conclusión, desde el 2005 el uso de la bicicleta aumenta en 20% cada año. Hoy en día, el 6% de los santiaguinos la usan. Ahora si miramos otras ciudades como Curicó, 12%, Angol con cerca de 9%, nos damos cuenta que Chile es un país bastante ciclístico. Un hábito que implica ahorro. Si usted recorre 30 kilómetros al día y no usa el auto, se ahorraría unos 2.400 pesos de benzina y otros 2.700 pesos en tag cada jornada. Eso al año suma 1.860.000 pesos. Iván y Cristian optaron por esta fórmula. Ya lo ocupo como medio de transporte general. O sea, para ir al trabajo, trámite. De mi casa a la pega, de la pega a la casa, para salir a carreteras. Uso de bicicleta que se traduce en mayores ventas. Estamos viendo un 40% de aumento con respecto al año pasado. El uso puede estar aumentando dos o tres veces más que eso todavía. No hay dudas, la bicicleta suma adeptos. Una opción infalible para mejorar la salud, cuidar la plata y el medio ambiente. La bicicleta suma adeptos, pero hay que tener muchísimo cuidado. Esto es para los automovilistas.